Buenos días, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Jessica Miranda y el día de hoy aprenderás a hacer la limpieza de los equipos. Recuerda que solo los miembros capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realice es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas un problema en la instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente al gerente de tienda o responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás esta tarea de manera fácil y segura. Les presento a Jorge Castro, quien les enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. La cocina de inducción debe limpiarse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal, lentes de seguridad, guantes de vinilo y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color verde y una cubeta roja. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante aclorado suma D44 desengrasante de superficies suma plaque Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1 Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2 Colócate los guantes Paso 3 Gira el equipo cuidadosamente por la parte de la base del equipo y retira los dos filtros. Paso 4 Lleva los filtros a la poza de lavado. Paso 5 Lava los filtros con agua. Rocía con el desengrasante los filtros. Deja los filtros unos minutos con desengrasante. Luego vuelve a enjuagar con agua caliente. Deja escurrir por 30 minutos. Paso 6 Coloca los filtros en el equipo. Paso 7 Regrese el equipo a su lugar. Limpia los bordes del equipo con un paño de limpieza húmedo con desinfectante. Paso 8 Limpia la parte superior del equipo con un paño de limpieza y desinfectante. Paso 9 Limpia el panel y los botones del equipo con un paño de limpieza con quitagrasa. Utiliza la cubeta roja. Paso 10 Conecte el equipo a la corriente desde el enchufe para revisar que el equipo está limpio. Paso 10 Limpia el panel y los botones del equipo con un paño de limpieza 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 con un